Los coches de madera es Pimampiro en sí. Tienen una larga historia, alrededor de 70 años aproximadamente. Todas las personas de acá alguna vez han corrido coches, entonces demuestra un poco lo que somos, la adrenalina que tenemos como gente de Pimampiro. El espectáculo que se brinda es la adrenalina a la velocidad. Ver a 30 competidores en sus coches de madera a velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora en curvas muy cerradas. Sumergidos en un paisaje andino que es muy importante en el paisaje, acá es lo que es Pimampiro en sí. Pimampiro no es solo adrenalina, es naturaleza, es cultura, su gente amable. Pimampiro es un destino que todo el mundo lo debe conocer. En la Sierra Norte de Ecuador se encuentra la provincia de Imbabura, conocida por sus lagos y en su franja oriental se asienta San Pedro de Pimampiro, constituido en cantón durante la presidencia de Jaime Roldós. Ubicado en plena cordillera andina, Pimampiro goza de un clima privilegiado que favorece el desarrollo agrícola y su incomparable riqueza paisajística impulsa una nueva actividad económica, el turismo de aventura. Las altas quebradas de este cantón permiten a los turistas volar con el canopy. El tema de deportes de aventura me gusta bastante porque no tengo nunca la oportunidad de hacerlo. Donde yo vivo no hay este paisaje de montaña y aquí tiene bastante potencial y creo que lo aprovechan bien. Entonces el turismo de aventura me parece una opción buenísima para Pimampiro y es lo que más me ha gustado. Mientras que los cauces de agua que lo atraviesan ofrecen la posibilidad de practicar el tubing, actividad que genera puestos de trabajo para emprendedores turísticos de la zona. Buena parte de la riqueza del cantón reside en sus moradores y en las hábiles manos de sus artesanos. Juan Carlos esculpe figuras de jade desde hace más de 20 años, convirtiendo en bellas tallas las toscas piedras que recoge del río Chota, que atraviesa Pimampiro. Siempre he sido hábil con las manos y lo que me gusta es dar la forma a la piedra. Sus colores son naturales, hay en verde claro y en verde oscuro. Los trabajos sirven para los turistas que vienen, o sea, para que se lleven de recuerdo de aquí, de Pimampiro. Un lindo recuerdo. Los atractivos de la provincia de Imbabura para los turistas son muchos y variados. La fábrica Imbabura, ubicada en Atuntaki, es un museo que revaloriza la historia y cultura local. Sus guías especializados recuperan la memoria de este ícono industrial del Ecuador. Los guías somos profesionales dentro del área turística. Nosotros mostramos toda la parte histórica, cómo inició el cantón, la evolución que tuvo cuando la fábrica llegó a este sitio también en 1924. Y también ver esta gran... vemos las máquinas, por ejemplo, es lo que más les emociona. Entrar a las salas y ver que es completamente grande y la gran cantidad de personas que trabajaron acá, eso es lo que más impacta. Otavalo es uno de los epicentros turísticos del país. En este valle se aloja el lago San Pablo, el más grande de la provincia, con una amplia oferta de actividades de entretenimiento. Y en la ciudad, la habilidad textil de la etnia quichua de los Otavalos se luce en el mercado de artesanías más grande de Sudamérica, al que acuden visitantes del mundo entero. A los encantos de Imbabura se suma ahora una nueva atracción, el ferrocarril. Un tren turístico que parte de la misma ciudad de Otavalo para mostrar en todo su esplendor los paisajes andinos, haciendo parada en Yachay, la ciudad del conocimiento. Yachay se ha convertido en un nuevo polo de actividad turística, como el Jardín Botánico Yachay, proyectado para ser uno de los más importantes de Sudamérica. Es un espacio de investigación tecnificada, de conocimiento tecnificado, donde vamos a apostarle a la investigación interdisciplinaria. Nuestro propósito es la conservación, la investigación, y para ello el Jardín Botánico es un espacio integral de investigación, un espacio integral de conocimiento. La misma ciudad es un espacio de experimentación. Con espacios que combinan el aprendizaje y el recreo, la ciudad del conocimiento ofrece a los turistas áreas verdes, zonas de camping y senderos ecológicos. El potencial turístico del Ecuador tiene así en Inbabura una de sus mayores fortalezas. El Gobierno Nacional, además de apoyar al sector turístico del país, genera las oportunidades y las infraestructuras necesarias para beneficio de todos los ciudadanos. En el Centro de Alto Rendimiento de Carpuela, ubicado en el Valle del Chota, los deportistas tienen las mejores herramientas para su entrenamiento, logrando así potencializar el talento y las capacidades de todos los ecuatorianos. Ecuador. Potencia turística.